¡Muy buen día chicos! Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Soy el profesor Cristian a cargo del curso de cómputo. Y bueno, hoy voy a dar alcance a complementar algunas herramientas y algunas cosas sobre el Illustrator. ¿Bien? Y dejarte una tarea. ¿Esta tarea de qué se va a tratar? Tú tienes que realizar alguna prenda de vestir. La que tú gustes. Cualquier prenda de vestir. Solamente hay alguna regla. La regla es que como mínimo tiene que tener tres colores. ¿Bien? Tiene que tener tres colores. Y no solamente la silueta. ¿Bien? Tiene que tener algún adorno. No sé, logotipo, una forma de líneas o algo así. No solamente silueta y un color. ¿Me entienden? Una ropa. Cualquier prenda de vestir. Mínimo tres colores. Pero con su adorno. ¿Bien? De acuerdo a como tú lo hagas. Es tu nota. Y esta nota va a valer mucho en realidad con respecto a tus prácticas. ¿Listo chicos? Entonces vamos a continuar a ver el video para que tal vez estas herramientas te puedan ayudar en realizar tu práctica. Recuerda que la próxima semana ya comenzamos exámenes y ya prácticamente no falta nada para terminar el bimestre. ¿Listo chicos? Entonces sigamos viendo el video. Muy bien chicos. Ahora vamos a ver algunas de las herramientas complementarias para que puedas realizar tu práctica de manera efectiva. Bien, yo ya tengo una hoja en blanco que he seleccionado con archivo y luego nuevo. ¿Listo chicos? Lo que quería mencionarte. A ver, algunas cosas. Como por ejemplo, cuando yo dibujo la pluma, si yo utilizo el pincel, mejor dicho, yo necesito obviamente un color de trazo. ¿Sí? En la parte de arriba yo puedo elegir el color de trazo o puedo elegir en la parte de abajo el color de trazo. Bien, al momento que yo dibujo, la diferencia del pincel y el pincel de manchas es simple. El pincel solamente tiene un trazo. Y si tú lo rellenas, pues va a rellenar en la parte de adentro. ¿Listo? Es muy distinto a lo que sería el pincel de manchas. ¿Sí? Que utilizamos la vez pasada. El pincel de manchas, al momento que yo dibujo, tiene dos opciones. Uno, que este pincel de manchas tiene una línea de trazo y una línea y un relleno. ¿Sí? Es decir, es un objeto muy distinto. No solamente es una línea, sino es una línea con relleno. ¿Bien? Es la diferencia. Bien, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, eh... Listo. Si yo quiero dibujar varias formas y no quiero ir cada rato acá a la opción de formas, yo puedo elegir este triángulo de aquí. Y me va a salir la ventana afuera para poder trabajar y que no ir a cada rato en este lugar. ¿Bien? Lo mismo sucedería con el... con la línea. ¿Sí? Si yo quiero usar cuadrículas, presiono el triángulo que está adelante y se sale la ventana y yo lo puedo utilizar en otro lugar. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Si yo dibujaría una forma, digamos, esta estrella, ¿bien? Eh... puedo cambiarle el color, doble clic acá abajo o en la parte de arriba en sus propiedades. Bien, tengo este color. Pero recuerda que también el Illustrator nos da algunos estilos y también podemos crearlos. En la parte de arriba, en las propiedades, en la barra de propiedades, tenemos algunos estilos. Por ejemplo, este. Tenemos algunos estilos aquí. ¿Bien? Estos son estilos que nosotros tenemos para el Illustrator y que también los podemos crear. ¿Qué más te puede servir al momento que tú trabajes? Digamos, tú hiciste una forma y lo quieres separar. Bien, eh... nosotros tenemos la herramienta de cuchilla, herramienta de borrador, herramienta de tijeras. ¿Sí? Y esto tiene diferentes, eh... diferentes formas de cómo trabaja. Bien, eh... por ejemplo, vamos a ver, eh... bueno, está en la parte media, ¿no? Debajo del pincel de mancha. Si utilizamos el borrador en esta herramienta, la voy a hacer primero más grande, para que puedas observar muy bien. ¿Listo? Bien, voy a utilizar el borrador. Si yo le paso el borrador por acá encima, me va a generar una línea de separación por donde ha pasado el borrador. Y se va a dividir mi objeto en dos. ¿Ven? En este caso, se ha dividido en dos partes. Eso es el borrador. Bien, voy a dibujar otra forma, la forma elipse. Le voy a cambiar el relleno. Un relleno más oscuro, para que puedas observar de mejor manera. Le voy a poner su línea. Listo. Muy bien. Esta línea también tiene estilos de línea, que tú puedes ir cambiando, para que se vea un poco distinto la línea que has elegido. ¿Ves? Yo he elegido otro tipo de línea. No una línea recta, uniforme. Bien, vamos a ver. Aparte del borrador, tenemos la tijera. ¿Para qué sirve? Digamos, yo le hago clic aquí, donde hay un nodo, un ancla. ¿Sí? Hay un cuadradito azul. Le hago clic. Y en el momento que yo le hago eso, lo que hace es dividir. Es decir, ha abierto ese nodo. Lo ha cambiado. Lo puedo separar, si yo quisiera. Y se puede modificar ese punto exacto del nodo. Bien. Voy a regresar. Algo que te puede servir muy bien es que, dos cosas. Al momento que tú dibujes formas, pero primero vamos a ver antes de eso, la cuchilla. Anteriormente has visto que el borrador te dibuja una línea de separación de color blanca, pero lo divide en dos la imagen. ¿Qué pasa con la cuchilla? Yo le paso la cuchilla y lo que hace es dividir también, pero no deja ese espacio en blanco. Es decir, lo separa, pero sin quitar espacios a nuestra imagen. ¿Bien? Lo que te quiero mencionar es algo que te va a servir muy bien a la hora de trabajo. Si tú presiones la tecla Alt y mueves el scroll, es decir, la rueda del mouse. Tú vas a poder hacer más grande tu imagen, tu hoja, tu mesa de trabajo o más pequeño. Presiono Alt, muevo, suelto. Presiono Alt, muevo la rueda, suelto. Presiono Alt, muevo la rueda hacia abajo para más pequeño y suelto. Y así tú puedes modificar tu hoja de trabajo para que sea más grande o más pequeño. ¿Listo, chicos? ¿Qué más te puede servir a la hora que estés realizando algún diseño de alguna casa, alguna ropa, algo en especial? Esto se utiliza mucho. En el Corel es otra tecla, pero aquí es Shift. Si yo presiono Shift y dibujo alguna forma, la forma me va a salir cuadrado perfecto, elipse perfecto. Presionando la tecla Shift. ¿Bien? Al igual que si elijo otra forma, estrella perfecta, es decir, simétrica. Pero si yo no presiono la tecla Shift, pues yo voy a poder dibujar una estrella diferente. El cuadrado ya no puede ser cuadrado, puede ser rectángulo. Ya no será algo perfecto, sino algo no tan simétrico. ¿Bien? Vamos a ver algunas otras herramientas que están más abajo. ¿Bien? Porque estábamos saliendo en orden. Al comienzo estábamos usando pura pluma, texto, líneas, formas. Ya has visto ya esto de borrador. Vamos a ver con estas opciones de transformar. ¿Y de qué tratarán? Bien, vamos a ver estas dos de aquí. ¿Sí? Esta. ¿De qué trata? Bien, vamos a dibujar otra forma. Polígono, a ver. Polígono. Bien, tenemos un polígono. Vamos a elegir la forma esta de anchura. ¿Qué pasa? Que si yo elijo alguna ancla, es decir, alguno de estos cuadraditos que yo puedo modificar de mi trazo, de mi línea. ¿Sí? Y arrastro un poco. Puedo modificar la anchura de ese trazo que está unido a esa ancla. ¿Sí? Lo puedo modificar. Así yo puedo modificar los trazos y cambiar mi forma de diferente manera. Bien, sigamos con la herramienta esto de acá, con este polígono. Y al lado de acá, de herramienta de anchura, tengo la herramienta transformación libre. Y me dan cuatro opciones. La primera, me va a modificar mi imagen. ¿Sí? Pero en general, todo. Puedo modificar en cada cuadro. Es decir, como si lo estuviera haciendo más grande, más pequeño. ¿No? Si yo me voy a la otra, distorsión de perspectiva, me va a cambiar, pero de otra manera. ¿Sí? No igual. Perspectiva. Es decir, una transformación de acuerdo al ángulo que le quiero dar. Si me voy a la cuarta, distorsión libre, yo puedo modificar los puntos, pero hacia el lugar que yo quisiera. ¿Sí? Hacia el lugar que yo quisiera. Los que han trabajado en Photoshop, la transformación libre, ya se pueden acordar muy bien cómo era. Listo. Muy bien. Voy a borrar esta imagen. Listo. Disculpen que estoy yendo un poco rápido, pero estas opciones son varias y la verdad que estamos ya en últimos días de clase ya que tenemos exámenes. Vamos a ver ahora la herramienta esta que es muy bonita, la herramienta de fusión. Para la herramienta de fusión tienes que crear dos formas o dos líneas. ¿Sí? Voy a crear acá esto y este de acá de otro color para que puedas ver mejor. Muy bien. Recuerda que primero he creado el polígono y luego he creado la estrella. ¿De qué trata? Bien, me voy a opciones de fusión, pero antes tengo que configurar las opciones de fusión. Para eso me voy a... ¿Dónde está? Objeto y luego fusión. Opciones de fusión. Tengo que configurar primero la fusión. ¿Sí? Si tú recuerdas en Corel también tenía otro nombre, ¿no? Pero aquí es las opciones de fusión. Y también en Photoshop es el mismo nombre, pero son otros objetos, otras propiedades. Bien, acá hay dos cosas. Suavizar color, pasos específicos y distancia. Bien, vamos a utilizar pasos específicos. Vamos a utilizar qué tipo de orientación. Alinear al trazo, alinear con la página. Vamos con alinear al trazo. Y vamos a elegir cuántas veces se va a fusionar. 8. Bien, le doy OK y ya está configurado. Ahora lo único que tengo que hacer es presionar la herramienta de fusión. Elijo cuál va a ser el punto inicial. Voy a elegir este. Clic. Y luego voy a elegir otro punto dentro de la imagen. Y se va a fusionar. Bien. Para que funcione de mejor manera, de preferencia, lo seleccionamos ambos. Fusiones de fusión. Elijo uno. Y elijo el otro. Y fusión. ¿Ven? Si yo le quitaría aquí el color, saldría solamente líneas. ¿Listo, chicos? ¿Por qué la estrella siempre va a estar acá adelante? Porque es la última que he dibujado. Si yo quisiera que sea al revés, pues la estrella lo tendría que mandar detrás. Para que salga de diferente manera. Bien. En este caso tiene que ser al inicio. Bien. Esa es la opción de fusión. Listo. La herramienta de cuenta Gotash, pues ya la conoces. Si yo pongo una imagen aquí atrás. Vamos a poner mejor archivo colocar. Si yo coloco una imagen. Yo puedo elegir el color para luego trabajar. Y esto te va a servir, digamos, a la hora que tú quieras diseñar algo en especial. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a herramientas guardadas. Acá tengo un polo. Bien. Elijo. Ya he colocado mi imagen. Ahora me voy, digamos, a línea. Y empiezo. Bueno, voy a presionar Enter para que se quede quieta la imagen ahí. ¿Ya? Ok. Muy bien. Me voy a línea. Voy a empezar a dibujar, ¿no? Ya. Digamos que estoy dibujando todo acá y lo cerré. Bien. Muy bien. Yo quiero elegir que esto sea de color, de este color de la piel. Entonces voy a cuenta Gotas. Elijo ese color. Y ya se ha seleccionado, ¿ves? Y como estaba seleccionado primero en la imagen, pues se ha cambiado a ese color. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ya tenemos con esto esta herramienta. Y bueno, las de acá se utilizan más en páginas web. Tenemos también la herramienta acá de símbolo. Antes de rociar el símbolo, tienes que elegir en este lado, pues, símbolos, ¿no? Si no, no te van a aparecer los símbolos. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Acá hay algunos símbolos que te trae el Photoshop. Yo puedo elegir algunos símbolos. Le hago clic. Y me va a aparecer un símbolo del, bueno, del Illustrator. ¿Listo? Esto se va a servir para adornar. Bien. Y si quieres más símbolos, pues, tienes que crearlos. Listo, chicos. Con esto ya estamos mejorando alguno de esta práctica. ¿Sí? Varias herramientas. Espero que se te haga mejor el trabajo. Ya te he mencionado algunas herramientas. Y ya sabes que si es que se te desconfiguran las herramientas que tenemos aquí, las ventanas, le vas a aspectos y restaurar aspectos esenciales. Bien, chicos. Espero que realicen su trabajo. Recuerda que si yo voy a hacer esto, puedo acomodar mi línea con el pincel de curvatura. ¿Sí? Puedo arrastrar, puedo ir acomodando. Bien. Yo quiero primero hacer una capa. Digamos que esto ya sea todo el polo. Pues, tendría que dibujar nuevamente otro trazado. Pero tendría que ser encima. Bien. Sin seleccionar nada para que no se modifiquen las líneas. Dibujo yo, digamos, algo así. Y dibujo una nueva capa. A esta capa yo le puedo cambiar otro color. Y puedo elegir otro color distinto. Recuerden que les he pedido con adornos y colores distintos como mínimo de tres. Bien. Y ahí yo voy a ir cambiando mi diseño. Bien, chicos. Y ya sabes que para hacerlo simétrico, nada más tienes que aparecer la regla. Y puedes girar, poner guías. Para que todo te salga a un tamaño proporcionado. Y que no te pases, no lo hagas más grande un lado, más grande otro lado. Bien. Y que puedas corregirlo todo. ¿Listo, chicos? Y bien, algo más que te pueda enseñar y que te pueda mostrar, ya lo último, sería la herramienta de transformación. A ver, me voy a ventanas. Acá debería estar la herramienta. Busca trazos. Bien. Esta herramienta me va a ayudar a transformar. También se utiliza esto en Corel. Este programa tiene mucho parecido en lo que es el Corel. Si yo dibujo un cuadrado. Le coloco un color. Voy a dibujar otro rectángulo, mejor dicho. Y le coloco otro color. Acá yo tendría dos objetos, ¿no? Puedo hacer varias cosas. Pero ¿de qué trata? Si yo lo selecciono, aquí, me da herramientas para transformar, es decir, cambiar los tamaños, orientación, girarlos, ¿sí? Alinear, si lo quieres poner arriba, abajo, todo eso. Y el busca trazos. El busca trazos, pues, me va a ayudar a recortar. En este caso, ha recortado lo que estaba adelante y ha quedado lo que estaba atrás. ¿Sí? Lo puedo fusionar, es decir, juntar, que se vuelva un solo objeto. ¿Bien? Y te dan diferentes opciones, como solamente juntar lo que está en la intersección. Nada más debes seguir probando. Y te van distintos, ¿ves? En este caso, ha quitado lo que estaba en la intersección. Y solamente ha quedado lo que está exteriormente. Esto es la herramienta busca trazos. Y para el busca trazos, pues, nada más tienes que ir acá a ventana y buscar busca trazos para habilitar la ventana busca trazos. Una vez que tengas la ventana acá de busca trazos, pues, se va a quedar ahí hasta que le des X. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido, haya mejorado un poco más en el conocimiento de este programa. Obviamente, este programa es aún más complejo. Yo te he dado, bueno, herramientas básicas, ¿no? El uso básico, prácticamente, para iniciar con este programa. Y, bueno, no te olvides cumplir con la tarea prácticamente final sobre este programa que tienes que presentármelo en archivo AI. O sea, en formato Illustrator, ¿sí? O si no, pantallazo a lo que tú has trabajado y lo mandas al WhatsApp. Recuerda enviar con tu nombre y, bueno, tu grado. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima clase. Gracias.